El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha defendido la fuerza de la oración ante la delicada situación entre Rusia y Ucrania, en la que vemos amenazada la paz mundial, casi rota o a punto de romperse. El arzobispo ha invitado a abrir las inteligencias y los corazones a la concordia y a la búsqueda de soluciones justas. En la situación delicada, se está viviendo una tensión entre Rusia y Ucrania, ya que vemos con pavor la paz mundial amenazada, casi rota o a punto de romperse. El Papa Francisco nos ha convocado a toda la Iglesia una jornada de oración y ayuno por la paz. Queremos que la paz haya resucitado, sane las heridas que han llevado a situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos. Que abran las inteligencias y los corazones a la concordia y a la búsqueda de soluciones justas. Nunca falte la solidaridad y la benevolencia, que no olvidemos a las víctimas, sobre todo a los niños y a las mujeres, y a los tantísimos que sufren los horarios de la guerra y la violencia. El Cardenal Cañizares ha invitado a rezar por la paz durante una eucaristía celebrada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, dentro de la convocatoria del Papa Francisco de una jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania y en todo el mundo. En la celebración, el Cardenal ha pedido que el Señor convierta nuestros corazones y nos haga trabajadores incansables de la paz, en este mundo tan necesitado de ella, e ilumine la conciencia de todos los responsables políticos y militares, para que por la vía del diálogo, de la verdad y de la justicia, procedan a establecer la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!